hola hola como les va yo soy maru y estamos una vez más en tiendita maru reciban un fuerte abrazo desde la ciudad de mexico que es donde me encuentro al poniente de la ciudad de mexico y este pues si andamos desaparecidos de lo que son compras muchísimas gracias por todas aquellas personas que me han preguntado me han mandado mensajes que que ha pasado con tiendita maru y maru oro pesa en específico pues les platico que hemos estado muy bien muchas gracias cuidándonos al 100% de que no nos dé este maldito virus este pues si hemos tenido en la familia este enfermitos nos hemos aislado obviamente este yo mi esposo bueno mi esposo yo hemos estado bien o nos hemos enfermado no sé si se acuerdan que les platicaba que tenía a mis papitos pues también hay que estar los llevando pues a las consultas a mi papito le van a lo van a operar este la próxima semana el próximo lunes este martes perdón le van a quitar sus cataratas porque ya no ve bien mi papito ya es grande entonces pues mi hermana que vive con ellos les dio kobe este bueno ya saben en doctores medicina cuidándose y bueno todo este rollo si ha sido un poco complicado todo este asunto de de este maldito virus pero bueno pues ahí vamos ahí vamos saliendo poco a poco adelante este y pues les platico que tiendita maru ha crecido muchísimas gracias a todos mis clientes que han llegado de una u otra forma este algunos se han ido otros se han quedado la gran mayoría se ha ido pero tiendita maru sigue ahí seguimos este y pues les voy a enseñar lo que ahora vende tiendita maru que es la papelería kawaii en específico nos hemos enfocado mucho en lo que es la papelería y les platico que ahora hoy día nos llegó mercancía nueva poquita porque pues ya saben que que la cuesta de enero pues siempre nos afecta a todos de una u otra forma pero nos llegó algo entonces yo les quiero enseñar qué es lo que nos ha llegado a tiendita maru por si quieren formar parte de nuestra familia que es tiendita maru y tenemos muy buenas cositas creo yo y si no pues de todos modos para que se distraigan un rato de esta pandemia de este encierro que tenemos todos y bueno pues les voy a a mostrar ya sin tanto shalala les voy a enseñar lo que andamos ofreciendo ahora lo que en tiendita maru pues les platico que nos llegaron estos cuadernitos y ahorita se los enseño estos cuadernitos para dibujo que son así vean qué bonitos brillan súper bonitos vean qué bonitos brillan a mí me encantaron porque lo más bonito para mí es que trae esta página llena de stickers están bien bonitos y les voy a hacer un acercamiento todo está lleno de stickers pero ya las siguientes páginas pues ya es para para dibujo trae algunas en color está muy bonito bueno para que no se pasen los diseños están muy bonitas así es el frente tan grandecitas y este otro diseño que nos llegó es como un camioncito ya vieron son unos huevos como un conejo un hamster están muy bonitos vean qué bonitos por atrás es el mismo diseño nada más que sin glitter y de igual forma tienen su página llena de stickers vean qué bonitos pero yo feliz y de igual forma pues es de hoja blanca porque les repito que es para dibujo estas tiendita amaro las tienen un costo de 30 pesos cada libre tipo a la libre tita y yo cuaderno de estos para dibujo 30 pesos tiendita amaro los estaban ok también nos llegaron estas carteritas de notas adhesivas ya muy bonitos que la lámpara que tengo no me ayuda mucho a ver creo que ya han sido muy vistas por todo mundo así son éstas las tenemos a la venta en 15 pesos son de hamster nos llegaron nada más de hamster nos llegaron este diseño este otro este está súper bonito este otro y nos llegaron también diseño de aguacatito que esos me los han pedido muchísimo los aguacatitos como que nunca van a pasar de moda los aguacatitos estos 15 pesos cada carterita aquí en tiendita amaro en comunitos tenemos otro diseño aquí otro diseño 15 pesos cada uno también nos llegaron déjenme ver a estas pisa papel pero ahora ya los encontré decorados pero esos son grandes miren no caben son grandes de hecho es como de unos 28 centímetros aquí trae una reglita de hecho y son así para que le metas las hojas estas las tenemos en un costo de 30 pesos por ambos lados es decorada tenemos este diseño muy bonito vean este otro este rosa con estas zapatillas muy bonita por atrás es igual 30 pesos vean este de estos converse un azulito este otro azulito pero este es diferente porque trae un perrito y esta moradita también bonitas 30 pesos las tiene tiendita amaro a la venta recuerden que en facebook tenemos este nuestro cómo se llama nuestro catálogo nuestro catálogo en facebook de lo que nosotros vendemos por si quieren visitar nuestra página nos llegaron de estas notas adhesivas miren también las tenemos en un costo de 10 pesos en forma de cuadro tenemos de mariposa de corazón de manzana pero también nos llegaron estos miren de mensajito en 10 pesos la tenemos así aquí en tiendita aquí en tiendita maru es que la luz que tengo no me ayuda a ver si lo pongo acá ay no ay no bueno aquí a ver porque se ve muy oscuro verdad yo no sé por qué bueno este nos llegó ahí nos llegaron cúter y estos así vean qué bonito el azul está muy bonito en rojo y verde en 10 pesos cada uno tenemos en 10 pesos cada uno por si quieren les digo que revisar nuestra página ahí lo tenemos todo a la venta también nos llegó vean estos cúter de perrito en rosa en azul o en blanco están bien bonitos super cute la cosa más hermosa estos los tenemos en un costo de 15 pesos 15 pesos les informo que en tiendita maru no hay mínimo de compra hacemos envíos a toda la república mexicana con paquetería fedex únicamente nos llegaron también más plumas blanca para hoja negra en 15 pesos la tenemos en tiendita maru también hacemos este envíos aquí a la ciudad de méxico tenemos algunos puntos en facebook está toda la información tenemos algunos puntos medios para entregar entregamos yo que estoy al poniente de la ciudad entregamos en ciudad carso en frente del acuario en bursa que es en frente de ciudad carso hasta la mitad este afuera del metro panteones que es la línea que me queda cerca pueden este adquirir con nosotros su compra apartando con el 50% de anticipo con depósito se aparta si no hay depósito pues no se aparta y conforme y conforme me voy acordando les voy diciendo ok este entonces la pluma blanca tiene un costo de 15 pesos ok nos llegaron estos notas adhesivas de aguacate vean vean estos de este también de aguacatito pero con un como caracolito estos de aguacatito estos otros pero estos son más largos ya vieron también nos llegaron estos esos me gustaron mucho 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 que me gustaron vean este otro este me gustó más este rosita de conejito y este que está comiendo unos fideos vean quiero sacar uno para ver cómo es estos tienen un costo de 15 pesos son así de este como plastificados para que lo pongas como una especie de separado si son como plastificados ahí se ve este es de papel este es de papel y 15 pesos cada uno les recuerdo mi celular 55 14 78 66 76 para que nos manden mensaje por si quieren adquirir mercancía costos 15 pesos en tiendita mar estos ya lo tenemos disponible qué más nos llegó nos llegaron pinzitas de gato les enseño miren qué bonitas están súper 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 bonitos ay qué bonitas nos llegó así la pinzita en 14 pesos el paquetito con 10 pinzitas están selladitas 14 pesos aquí a tiendita amaro déjen ver qué más nos llegó nos llegaron de estos marcatextos en 45 pesos vienen cuatro son en color pastel son retráctiles miren ahí está déjenme ver una hojita ay para no atravesarme a ver en este cartón ay pinta bien bonito rosa muy suavecito muy bonito son más o menos como colores vintage una cosa así muy muy bonitos están muy bonitos estos traen un costo de 45 pesos en tiendita mar pues sí cuidándonos chicos porque este virus nos ha afectado a todos por igual yo hasta ahorita no ya me vacuné chicos ya ya estamos vacunados pero pues no no dejamos de protegernos de cuidarnos esto ya se los enseñe por eso es que andamos desaparecidos haciendo otros proyectos también ya saben que tengo otra página o los que no sabían de este las ideas de mar hoy publicamos cosas de cerámica antes ahí publicaba mis compritas por comisión pero pero hacía mucho relajo entonces decidí hacer este de tiendita mar pero también tenemos una otra página que se llama las ideas de mar también ahí publicamos cerámica por si alguien quiere checar allá la cerámica que vendemos que ofrecemos pues o algunas ideas que también tenemos para que lo puedan checar que creen que nos llegaron estas gomitas de dados estas están súper bonitas vean que cosas tan bonitas ay perdón así son en rosa ahí está en rosa en verde y azul vienen en su botecito trae tres daditos son forma de dado miren están bien bonitos súper originales estos los tenemos cada cada uno cada paquetito de tres en diez pesos cada botecito a diez pesos en tiendita mano están súper bonitos súper cute para que si quieren adquirir con nosotros tiendita mano pues ya saben que yo los atiendo siempre no hay de que estafas o algo no a menos que nos quieran ver bueno también tenemos estos sacapuntas de esta cafetería muy famosa estos son sacapuntas les enseño uno en específico viene así el vasito y es un sacapuntas estos lo tenemos en veinte pesos a la venta cada uno aunque la verdad y ven está bien bonito trae sus granitos de café bien bonitos así vienen están súper 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 padres nuestros sacapuntas en veinte pesos y nos llegaron también este tipo de sacapuntas con goma a muchos les gustan estos yo no había podido pedirlos pero ya finalmente nos llegaron nuestros sacapuntas de aguacate allá voy es que ya me están hablando acá el patrón así es miren es sacapuntas y lo que es la pancita o el huesito es la gomita esto los tenemos en un costo de veinticinco pesos en tiendita maro les repito que tenemos una página en facebook donde pueden adquirir o ver todo esto con precios con imágenes y si quieren comprar con nosotros ahí están todas las indicaciones les repito una vez más mi número de whatsapp que es el 55 14 78 66 76 mándenos una imagen de lo que quieran adquirir con nosotros la cantidad de adquirir con nosotros no hay mínimo de compra tenemos muchos artículos para que puedan emprender su negocio también de papelería y pues agradecerles una vez más a todas aquellas personas que se han preocupado por mi salud por la de mi esposo yo espero y deseo de todo corazón que que dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren desde donde sea que nos vean nos da mucho gusto que nos vean y este y ya saben que por favor compartan nuestro video para que tengamos muchos más seguidores podamos llegar este algún día lograr un reconocimiento también tenemos estas notas adhesivas miren eso las tenemos a 10 pesos así en cuadrito no me acoso si les dijo no así ya se va el avión y eso que te sabía no me enfermo creo que si les dije ya se me va el avión el avión muchachos es que la emoción de saludarlos de decirles que estamos bien muchísimas gracias de agradecerles una vez más muchísimas gracias y pues ahora si los dejo porque pues son son poquitas las compras porque si esto ha estado un poquito flojo pero no hay que desanimarnos recuerden que este que si nosotros mismos nos ponemos el 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 virus primero no vamos a llegar a nada entonces eso es dejarlo a un lado a darnos ánimos yo sé que luego cuesta mucho trabajo porque a mí me ha pasado pero uno mismo debe de echarse porras y ánimos ok pues ahora si los dejo ya sin tanto xalala les agradezco muchísimo no olviden de visitar mi página en facebook tiendita amaro el logotipo tenemos la muñequita que también está aquí para que no se nos confundan y nos puedan localizar más fácil y rápido ok pues muchísimas gracias los saluda maru europeza de tiendita amaro que estén muy bien cuídense mucho dios los bendiga bye 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 Y